Raza, continuamos aquí en Sin Pelillos en la Lengua ¿Las hermanas Sin Zoom creen que puedan superar ese puntaje? Obviamente, si ella no se equivoca ¡No! 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 ¡Calmese! ¡Calmese! ¡Miren! ¡Calmese! Continuamos con las hermanas Sin Zoom Para los que no nos conocen, nosotras somos muy buenas hermanas Originaria es de Morila, Michoacán y vivimos en San Antonio, Texas Yo soy la mayor, tengo 20 años y estudio enfermería Sí, ya espérate, ya me toca hablar Yo soy Valeria, tengo 18 años y soy la hija del medio La del jamón La del jamón La del jamón Porque soy la que está en un sándwich en medio Y pues, soy la del medio Y tenemos un hermanillo ahí, perdidillo, de 10 años No importa Una vez vine, ya tengo talento, mucho talento Porque mi papá creyó que era muy buena idea Para explotarme Y solo llegué a cuartos de final Pero por mí estamos en semifinales Sí, pero por tu culpa nos pusieron aún fuera Porque alguien olvidó la letra de la canción Ay, pero habíamos practicado solo una semana, por favor Después de eso mi papá nos agarró y todos los días nos puso a ensayar Y te metiste completamente en mi vida Y en cuartos de final todo salió bien No me equivoqué Que diga, no te equivocaste Y todo salió perfecto Hola, hola Hola Las hermanas más guapas Ya nos extrañaban, ya lo sé Yo lo veo en tu mirada, yo sé ¿Y por tratarse de la semifinal Piensan cantar bien en esta noche? Ay, Pedro Tú eres nuestro fan No te hagas Estás en negación Yo sé, yo sé Son etapas Es normal Te amo ¿Qué prepararon para esta noche, muñecas? Algo que compuso mi tío Pero eso no importa ¿De verdad? Eres tú Eres tu Eso Es una composición, ok Un tema original Vamos a escuchar a las hermanas y Sunsan Tienen talento, chicas Mucho talento Muy bien, eso Y es que eres tú A quien yo quiero El que me inspira Cuando me mira Me vuelve loca Y es que eres tú En el que pienso Por el que sufro Lloro y me muero Siempre en silencio Quiero que sepas Que no sé vivir sin tu querer Y que le falta algo a mi vida Y que es la maravilla De tu ser Gracias 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 Por separados Aguantaron Porque ya juntas Muchas veces La neta No armonizaron chido No armonizaron chido No Vamos entonces Con Ana Bárbara Ana Bárbara Su votación Suma 61 Yo no sé contar Arriba el promedio En afinación TDC Estuve bajona Un 3 Por las desafinas Que les descompensó No compensó Lo maravilloso De que son ustedes dos Abuelo Ahora si se puso brava La Carolina Es que les voy a decir algo niñas Ustedes viniendo como dueto Lo primero que nos traen nosotros aquí a la mesa Son armonías Y fue lo que más falló el día de hoy Pues Yo también en afinación Muy buen punto Les puse dos Pero también les puse calificaciones altas A ver tu alta más alta Corre En elección del tema Le puse un 7 Porque se me hizo muy lindo Que se descargan con una No nos ayudes tanto Bueno Ahorita que sigan ellos Van a ver Van a ver Ok Hermana Sinzun ¿Quién de las dos Se equivocó Mientras estaban cantando? Yo hice mal la segunda voz Ok Dale que bueno Saquenla a ella Ya Que mala No seas malvada con tu hermana ¿Qué tal? Don Cheto 64 Ah me ganó Ah mira Hay un 10 Y un 4 El 10 en seguridad y presente Si el 4 Así es En afinación y ejecución Jackie 27 yo creo Tengo 32 Suma 32 31 49 Ah Estuvo generoso Estuvo generoso Si exactamente Y justamente La calificación más alta que yo di Fue en riesgo y elección del tema Con un 7 Que la verdad La canción estaba bonita Entonces Pues a mi me gustó mucho de ustedes Así que Gracias Y Pepe Muy bien Vamos con Pepe Garza Estuve a nada de poner fuera Eh Francamente Pero Ahí está ¿Quieren saber su promedio? Sí Tienen que superar 59.4 Estoy viendo mis grados de la escuela Y su promedio es de 48.8 En este momento Tenemos que despedir Con este fuerte aplauso Gracias Gracias Pórtamela Vamos a dar de acá abajo Póntale a golpes muy fuerte Javetito Ahora es muy duro Que fumaron ¿Qué? ¡Ahhh! 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 Descambio la cara ¿Vieron? ¡Qué verdad! ¡Ahhh! Tienen que despedirse En este momento ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!